Solo tú entiendes mi pasión hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverás a él y él morirá Antes de ser mío Yo te quería Y hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mío Yo te quería Y hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Te quiero más todavía Te quiero más todavía Te quiero más todavía